Hola, buenos días, soy John Cabrera, alumno de Salesianos Carabanchet, y ante todo quiero... Bueno, lo primero, hoy vengo a hablaros de XAM, que es una aplicación de simulación, que bueno, esto que estoy grabando es después de lo que he grabado la captura de pantalla, la muestra del vídeo, y lo primero, quiero pediros disculpas si hablo mal o me expreso mal, porque me pongo muy nervioso frente al micrófono, así que bueno, espero que os guste este vídeo y nada. Vamos a comenzar. He hecho un par de pruebas, aunque la verdad es que esta aplicación es demasiado grande y tiene demasiados parámetros que cambiar y que modificar para el simple... para el uso. Que se le puede dar, yo lo voy a hacer un poco más simplificado, porque no me ha dado tiempo a verla tanto, pero puedo hacer una pequeña reseña de ella. En este caso, vamos a hacer una instalación solar, como veis aquí, podemos hacer una instalación de biomasa de combustión, la instalación solar de agua caliente, que entiendo que es la solar térmica, la instalación de geotermia, el cálculo de baterías, no sé si esto es una instalación eólica o algo de cálculo de vientos, creo que es una instalación eólica, la energía maremotriz, energía solar de concentración, y entiendo que esto también es cálculo de baterías, pero bueno, vamos a... vamos a hacer una simple, una instalación solar simple. Así que bueno, lo primero que nos encontramos es... este menú. Como veis, hay varios menús que podremos tocar y podremos modificar para el... para la simulación, para que los parámetros de la simulación cambien. Ahora también os enseñaré cómo cambian. Pero bueno, nos centramos en el primer menú que nos encontramos y en este menú aparecen la localización y los recursos. En este caso, es la localización y el tiempo, los datos de tiempo que ha habido años atrás, con los cuales nos vamos a poder guiar para los próximos años, ver una estadística de la radiación que va a llegar a nuestro... a nuestra localización de nuestra instalación. En este caso, como veis, hay unos datos predefinidos. He visto que se le puede añadir aquí más... más... más tabla de información de datos del tiempo y localizaciones, pero no he encontrado cómo, aunque viendo unos tutoriales que hacen la... la propia empresa de esta aplicación, podría... eh... dan una pequeña forma a la cual guiándome. No he podido llegar, pero seguramente, si alguien está interesado y se informe un poco más, seguramente lo consigue. Eh... nosotros, en este caso, eh... usaremos Phoenix. Y, como veis, los datos han cambiado. La latitud, la longitud, zona horaria, creo que cambia así también. Esto es porque son datos que... que cogen de... de... de seleccionar estos archivos predefinidos. entonces, como veis aquí, os sale la radiación por... por hora, metro cuadrado, día. Esto está muy bien, ya que son datos ya predefinidos, los cuales no vas a tener que buscar en internet, ni vas a tener que... ni vas a tener que inventártelos. en otras aplicaciones, a lo mejor también hay... a lo mejor no hay... eh... esta forma de... de introducir datos predefinidos, y... esto ya es un punto a favor, por lo que hemos visto en clase. Así que bueno, esto lo dejamos así, ya que no... no sabría si tocar algo o no. Y nos vamos a los módulos. Los módulos solares, que llegan a ser los paneles solares. Este es el menú en el cual vemos tanto especificaciones como la curva... como la curva de... de... de amperios y voltios de... de este panel solar. Aquí podemos elegir un montón de cosas, pero bueno. Yo en este caso vamos a usar este panel que como ya lo he estado probando me ha salido predefinido. Pero bueno, vamos a usar este panel pero para que veáis, eh... la eficiencia nominal, que es decir, de los... en las mejores condiciones de los mil vatios que llegan a la tierra e inciden en ese panel, solamente el 20% de esa radiación se... se... se hace electricidad. Y veréis que aquí como en diferentes situaciones el porcentaje va cambiando. en este caso estamos usando modelos SunPower. Mirad, en este es un 22%. A lo mejor es porque es un poco más grande, las dimensiones son mayores, pero ahora mismo no lo sé. En estos casos estamos usando eh... paneles SunPower. Son de muy... muy buena calidad. y tienen un proceso de... de fabricación algo diferente a muchísimos otros paneles. Son paneles muy buenos, por eso me he encantado en usar... en usar este. Eh... a ver que lo encuentre. Eh... no. Era el 35%. Aquí está. Así que bueno, usaremos este panel. Y... nada. Vamos a ver un poquito las... las opciones que nos dan. El... si el módulo es bifacial o no. Que es... que genera tanto por... como por la parte de los... que tendría dos... dos celdas fotovoltaicas tanto por delante como por detrás para... para generar también con el... con el rebote de... de la radiación que no le llega a los paneles. Que le llega a los paneles por detrás, perdón. Y... bueno. No lo vamos a poner. Sería añadir más cálculos que ahora mismo no sé. Eh... la corrección de temperatura de los paneles. Esto es... esto entiendo que son los parámetros de los cuales cómo está montado el panel. En este caso eh... tenemos aquí eh... integración arquitectónica que es que estén pegados en las paredes en los techos de los... de las casas. Así que bueno. Nosotros no vamos a tocar nada en este caso. Pero bueno. eh... parámetros adicionales características físicas es un panel de... de... de Sicilio el área modular número de celdas que posee estos paneles. Así que bueno. de ahí iremos al inversor. Aquí en el inversor elegiremos nuestro inversor y nos darán parámetros e información del inversor que... que nosotros podemos modificar o no. Podemos elegir el número de inversores que... que tendrá nuestra instalación. En este caso lo vamos a dejar en uno. Más adelante copiaremos y haremos otra... Un momento. Haremos otra instalación y... y añadiremos y añadiremos añadiremos más inversores para... para ver la diferencia. Y bueno. Aquí nos vamos a decantar por... por este mismo inversor ya que... ya que es el que tenía elegido de antes y bueno. Me ha salido predefinido. Como veis aquí tenemos diferentes... una gráfica. La gráfica de eficiencia y de la salida de potencia que tiene ya que al ser un dispositivo eléctrico también tiene... también consume electricidad entonces de esa electricidad que va a transformar de corriente continua a corriente alterna también consumir un poco de ella así que bueno estos son gráficas y... bueno. Estamos por aquí abajo el... el degradamiento por temperatura el gráfico y nada. Nos vamos a... al siguiente menú el sistema de diseño el sistema de diseño de la instalación aquí como veis tenemos la capacidad que puede generar el inversor con nuestros paneles y aquí tenemos el número de módulos que necesitamos para... para nuestra instalación en este caso estaréis diciendo dónde está dónde está la potencia dónde está el... el lugar donde nosotros ponemos la potencia que necesitamos para nuestra instalación normalmente yo la primera vez que lo usé no sabía dónde estaba y no me encontraba no lo encontraba pero bueno eh... dándole a esto eh... nos pondrá aquí el... la potencia que nosotros necesitaremos en este caso pondremos 5 kilovatios y ya veis que este dato va cambiando el... el cambio de corriente continua a corriente alterna el porcentaje o el ratio entiendo que es y el número de inversores que tenemos que como habéis visto aquí al no haber modificado este 1 aquí también saldrá 1 porque es el número de inversores que disponemos ya desde el menú anterior así que bueno como veis aquí si aumentáis los kilovatios si aumentáis los kilovatios aumentáis el número de módulos que necesitaremos para llegar a esta demanda y cambiarán estos datos como veis automáticamente el propio programa al ver que puede no puede suministrar o intercambiar de corriente continua a corriente alterna tanta demanda el propio programa ya elige que van a haber dos inversores aunque aquí no no esté puesto aquí ya automáticamente el propio programa sabe que ese inversor no puede con con tanta demanda así que elige poner dos nosotros en este caso elegiremos uno y luego veremos qué pasaría si cambiamos a dos así que bueno en este caso nos pone que solamente va a haber una instalación esto hago un pequeño inciso de que si tú le das a esto y eliges demandar la potencia aquí de nuestra instalación no podrás modificar estos parámetros una forma de dimensionar tu instalación si es solamente para uso propio estaría bien así ya que no necesitarían más como decir instalaciones porque es lo que significa esto porque por ejemplo si nosotros no elegimos guiarnos por eso y elegimos guiarnos por esto en el cual el número de el número de módulos que están conectados en serie podemos poner aquí 10 y como veréis el dimensionamiento de nuestra instalación cambiaría a 30 módulos y nos daría la capacidad de de corriente que de potencia en corriente que generaríamos como veis aquí podemos modificar esto de cualquier manera pero bueno nosotros lo vamos a hacer así para que lo veáis y si queréis ahora hacemos otra prueba con los mismos módulos con tal a una instalación mucho más grande y luego con otra instalación con otra instalación completamente igual con dos con dos inversores en vez de que trabaje todo en uno así que bueno como veis vamos a elegir estos datos con lo cual ya hemos visto estos apartados y nos bajamos a la orientación e inclinación en el cual aquí podemos seleccionar la inclinación y el azimut en el cual están orientados yo esto entiendo que al haber tocado aquí la localización entiendo que esto se ha cambiado en cualquier caso siempre pienso que si es una instalación para uno mismo no le pondríamos ejes de seguimiento pero si es una instalación de una instalación para generar y vender electricidad únicamente entiendo que puedes poner con dos ejes para que tengan para que tengan auto autoguiamiento solar que ahora no me sale el nombre pero bueno en este caso lo vamos a poner así y lo vamos a dejar tal y como está este este punto lo vamos a usar después que es el el de diferentes instalaciones pero calculando que al ser diferentes instalaciones en la misma simulación te calculará la orientación y las diferencias que hay tanto en la radiación del sol en la velocidad del viento y los resultados serán diferentes al igual que la temperatura de las celdas y el máximo punto de potencia de el máximo punto de voltaje o sea cuando el panel esté en las mejores condiciones del máximo punto de voltaje en diferentes lugares de la instalación porque como veis aquí podemos elegir que haya dos instalaciones diferentes pero bueno ese dato lo pondremos después en el tercer ejemplo y este es el siguiente menú en este menú tenemos tenemos para hacer el cálculo de sombras que es no lo he llegado a ver porque es muy difícil entiendo que es muy difícil y aquí nos viene otro menú el cual como he dicho es un programa muy extenso y pensar que solamente estamos viendo el cálculo uno de los 20 parámetros creo que son de cálculos de instalaciones solares porque luego puedes poner con financiación sin financiación y muchísimas más cosas esto lo vamos a dejar predeterminado porque como os he dicho es una instalación para casa sencilla así que bueno luego venimos aquí al cálculo de pérdidas que también es otro menú demasiado grande y bueno lo vamos a dejar en predeterminado y y y y y interconexion limits que entiendo que es el límite de producción de energía solar que podemos hacer esto dependerá del país y del estado del gobierno que elija que el límite que tú puedes inyectar a red sea de de más de más de 100.000 kilovatios o cosas así pero bueno ahora con todos estos datos que hemos puesto y os he mostrado vamos a darle a simular y nos encontramos con dos tablas vale ahora hemos llegado a esta a la simulación y dependiendo de lo que hayamos elegido al comienzo de si queremos que sea para nosotros para generar nuestra propia electricidad para generar para generar electricidad para consumo nos dará muchísimas gráficas más y diferentes datos por ejemplo yo viendo yo viendo otra forma de hacer la simulación con financiación y también para para vender electricidad te daban aquí como que digamos ya el préstamo la amortización la devaluación de los paneles es un programa súper extenso y súper y súper complicado de verlo pero está muy bien como veis aquí nos da la energía la energía eléctrica que producimos a lo largo de un año recogido con las tablas de información del tiempo entonces aquí tenemos una pequeña estimación las pérdidas de energía también hay otra estimación y aquí tenemos la métrica de la energía la energía producida anual es de 9.284 kWh esa es la media anual de todo lo que se ha generado el factor de capacidad del 21.1% de producción y bueno como como doy a entender que este es un programa en el cual lo van a usar trabajadores para dar a disposición a los clientes información entiendo que al hacer esta simulación la gente los propios trabajadores le diría a la gente que por ejemplo aquí tendrían muchísimas tablas los cuales enseñar a los a la gente que va a comprar las pérdidas por transformación en horas todos los datos que ellos necesiten ellos ellos los van a tener aquí la irradiancia el sistema de energía kilovatios mes que se generan o que tenemos a disposición muchísimos datos las pérdidas la producción nominal en kilovatios 58,348 que como veis va perdiendo cosas por sombras al no haber modificado ese parámetro seguramente modificándolo este parámetro cambie soiling ahora mismo no sé qué es por la reflexión por la reflexión que entiendo que es el reflejo de cristales y cosas así perdida por no ser bifacial entiendo pone un 0% cuando pasa cuando ya es generada y es corriente continua tenéis aquí muchos más datos al corriente alberto mira la eficiencia del inversor un 3% el inversor se lleva un 3% para que él funcione y bueno como veis aquí y ya te pone aquí la energía la energía que generas ya ya limpia ya que inyecta esa red o que tienes para producir de muchísimas más cosas que la verdad no da tiempo a ver ni ni de lejos pero bueno es un gran programa así que bueno esto lo vamos a poner como como primer ejemplo y bueno lo duplicaríamos y haríamos el mismo ejemplo pero lo que vamos a cambiar es que no usaremos la estimación como digamos que para para consumo propio que es como yo lo entiendo porque tú aquí puedes ver la la factura de electricidad de tu casa y ves lo que consumes en un mes lo que consumes en una hora y dices bueno pues vamos a hacer una estimación de que consumo 3 kilovatios en una hora pues ya puedes ver la estimación pero para una persona que no solamente quiere autogestionarse sino que también quiere producir electricidad como veis aquí podemos poner 6 paneles ya serían 12 ponemos 3 líneas todo con un solo un inversor y ya estos datos saldrían más grandes mirar simulamos y ya estos datos se han modificado perdón a ver simular porque tenemos una mayor cantidad de paneles solares pero bueno ahora veremos que vamos a añadir otra línea más de lo mismo 6 y 3 como veréis el ratio aquí ha cambiado y es mucho más grande pero pero a la vez simularemos esto mismo que pone que el inversor está sobredimensionado que no puede con tanta potencia entiendo y aún así nos hace la tabla de energías pero al ya haber visto eso vamos a añadir un segundo inversor y como veis nos ha salido aquí otra tabla más que es para añadir otro inversor que sería el de aquí que bueno sería así simulamos sigue excediendo así que volvemos a ponerlo sería en este caso ya serían tres inversores así que simulamos vale creo que lo que nos está diciendo es que está sobredimensionado porque como veis aquí ya hay un pico grande en comparación aquí que si vemos ese pico entendemos que es entendemos que es la pérdida por eficiencia del inversor ya tenemos aquí una pérdida ya vemos que esta instalación va a ir mal simplemente por llevar este inversor aquí como veis las los consumos han aumentado pero no tan eficientemente porque como veis aquí al ser una instalación un poco más pequeña como veis hay un 21,1% del factor de capacidad de producción ya que hay un 12 es decir que algo va mal así que bueno si quitamos esto y dejamos solamente este vale si porque aquí tenemos puesto 2 el factor aumentado pero sigue habiendo este pico de pérdida la verdad es lo que he dicho este programa demasiado grande para para abarcarlo pero bueno ya habéis visto una gran una pequeña parte y una guía de estos primeros menús bueno como decíamos hay muchas más formas y hay muchísimos más parámetros que cambiar así que bueno os enseñaré uno rápido que me he visto es el de el de ingresar electricidad así que bueno ingresar electricidad en escala quiere ser un propietario único y como veis aquí a diferencia de los de los demás ya tenemos más cosas aquí llegamos hasta grid limits aquí tenemos la vida útil y la degradación en cuestión que pasen los años también se calcularía eso para ver las pérdidas de dinero o si de verdad acabaríamos amortizando la instalación que también os digo que es que sería mucho más grande como veis aquí no estamos hablando de 10 kilovatios como en este ejemplo sino que estamos hablando de 6 kilovatios sino que estamos hablando de 20.000 es para como os digo para ya no solamente meterse en una instalación de casa sino que esta aplicación va a mucho más tenéis aquí los costes tanto de tanto del material como de los impuestos y de y de la instalación es algo es un muy buen programa como he dicho los parámetros de financiación también se tienen en cuenta la renovación que entiendo que es que la gente que usa esta aplicación también son son los propios vendedores los cuales los cuales tienen un contrato para renovar el para renovar los productos si en algún momento se se dañan o se estropean el incentivo que ahora mismo no sé qué es y y depreciation no tampoco lo sé y bueno si le dais a simular veréis que tiene muchísimos más parámetros esta aplicación es un mundo y está muy bien lo que me gustaría ver es cómo cambiar el sistema de dólares a euros y cómo añadir y cómo añadir datos datos de del tiempo para Europa para España para poder usar esta aplicación en este país pero bueno nada más simplemente quería daros un vistazo rápido aunque se me ha ido de las manos daros un vistazo un vistazo rápido a toda la a esta parte de la aplicación como veis tenemos aquí también concentración solar muchas más cosas que ya lo he dicho en el otro vídeo así que bueno un fuerte abrazo y espero que todo vaya muy bien también